Hola, ¿cómo les va? Me da gusto acompañarlos de nuevo a través de Telediario Matutino Fin de Semana con el reporte del pronóstico del tiempo. Qué bueno que inicia esta jornada con nosotros. Le tengo información importante en territorio nacional. Tenemos el paso de un frente frío que ha estado generando condiciones de nubosidad y precipitación en el norte y en el noreste del territorio nacional. Además de un descenso en la temperatura hacia el noreste precisamente. En la parte central del país se han estado reportando algunos chubascos. Esto es a consecuencia de la humedad del Pacífico, también del Golfo de México, además de una vaguada en la superficie que genera estas condiciones de inestabilidad y propician el desarrollo de algunas precipitaciones. De hecho, hace un momento le comentaba que hoy esperamos un cielo medio nublado y que durante esta tarde cabe la posibilidad de algún chubasco aislado. Hay que tomarlo en cuenta. La temperatura hoy llega a los 26. Esperamos un cielo medio nublado por la noche, la presencia de lluvia de forma ocasional, igual no se descarte. El porcentaje no es muy alto, es de un 40%, pero sí es de considerarse. Y la temperatura esta noche va a ser de 17 grados. Para el domingo medio nublado y lluvia ocasional, 28 la máxima, el lunes y el martes mínimas de 12 a 13, fresco, moderadamente frío muy temprano y por la tarde entre 27 y 28 con estas condiciones de lluvia de forma ocasional. En Puebla 26, medio nublado y lluvia ocasional, de igual forma el porcentaje es de un 30, un 40% en algunos sectores de forma aislada, sobre todo hacia áreas de zonas montañosas. Domingo 26, parcialmente soleado y lunes 28 con cielo medio nublado y lluvia de forma ocasional. Toluca 26, medio nublado, chubasco y tormenta ocasional. Atención para los próximos días, las mínimas se mantienen en 5 grados, las máximas en 23 y aunque es muy bajo el porcentaje de lluvia, de nuevo en el transcurso de la tarde no se descarta algún chubasco aislado de corta duración. 31 el día de hoy en Querétaro, cálido, parcialmente soleado, Valle de Bravo 25, 27 en Tula, Tulancingo 24, Tlaxcala 25 con lluvia ocasional, medio nublado y en Cuautla cálido con 32 y un cielo parcialmente soleado. Si nos vamos a los detalles de Pachuca, hoy esperamos un cielo medio nublado, vamos a llegar a los 24 grados y no se descarta algún chubasco aislado. Para el domingo y para el lunes, mínimas de 11 y máximas de 24 a 25 grados de nuevo con esta condición de algún chubasco ocasional. Le tengo por supuesto la información en Cuernavaca, en donde como de costumbre, la temperatura es más elevada, esperamos una máxima de 34, un cielo parcialmente soleado y va aumentando, atención, para el domingo y el lunes con máximas de 35 a 36 y condiciones de cielo soleado. Atención, que le hemos estado recordando sobre el cambio de horario y ya es mañana, precisamente 5 de abril, tenemos que adelantar una hora nuestro reloj, ya que inicia oficialmente el horario de verano en este 2020. Y por último, le cuento que tenemos una luna creciente, la próxima fase lunar, esperamos el cambio el martes 7 de abril a las 21 con 35 va a ser una luna llena. Este es el reporte del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en esto que es telediario matutino. Habrá más información importante, quédese en el 6.